Horóscopo de Capricornio para hoy, lunes, 18 de marzo de 2024. Presta mucha atención a los avisos que te está dando tu cuerpo, son señales de que algo no funciona bien y aunque las cosas todavía no son preocupantes, pueden serlo si no te cuidas. Si tienes estudios pendientes, no los dejes para última hora. Lo tienes casi todo en contra para lograr la concentración que necesitas, haz un esfuerzo por organizarte y adelantar trabajo. Aprovecha también el tiempo que ahora tienes para hablar con tu pareja, para hacer planes de futuro. Conseguiréis renovar la emoción de vuestra relación, últimamente afectada por la rutina. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.